Por primera vez en la historia del país, se debate a nivel de candidaturas presidenciales todo lo relacionado al sector agropecuario. Este último encuentro, desarrollado en el Centro Postcosecha de Volcán en la provincia de Chiriquí, fue organizado por asociaciones de productores. El analista político Juan Carlos Tapia consideró que los debates no le hacen daño a los candidatos. Mira, si sumamos las propuestas que hicieron, se resolvió el problema del agro en este país. El problema es si las cumplen. El problema no es prometer, el problema es cumplir. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿a quién le creemos? Si en otras campañas han prometido lo mismo y no han cumplido. Pareciera que esta vez, por ser un sector abandonado por este gobierno, pareciera que esta vez van a hacer las cosas un poco mejor. Pero la solución de los problemas se dijo ahí y se tocaron todos los temas. Y a mi criterio, todos quedaron bien. Los analistas consultados consideraron que este último debate fue mejor que el primero. El formato establecido y abordar una sola temática permitieron un mejor desarrollo, aunque el reto se centra en convencer al electorado con las propuestas anunciadas. En términos generales son propuestas muy buenas. Creo que los candidatos invierten en buenos asesores, preparan bien las cosas, todo suena muy bien. Yo creo que al final el electorado lo que tiene que evaluar es la credibilidad que pueden tener esos candidatos, el grupo que los rodea, el partido que los abarca de ser partidos políticos. Porque al final, oye, si cualquiera de ellos gana y aplica lo que dijeron ayer, creo que tendríamos un país de maravilla, por lo menos en temas agro. En los debates presidenciales no hay ganadores ni perdedores. Es una ganancia para todos, debido a la exposición pública gratuita de sus ideas, consideró el analista Juan Carlos Tapia. Mucha gente no conocerá todavía a Meglio, mucha gente no conocerá todavía a Lombana. Quizás Ana Matilde sí un poco más. Y los tres tuvieron una participación excelente. Yo creo que a Meglio fue muy honesto y muy correcto al decir, cuando le preguntan sobre ecoculturismo, yo no estoy preparado para esto, porque esto no es un problema tan importante y tenía toda la razón. Hay 40 problemas, mucho más importantes que un ecoturismo. El próximo debate presidencial será el organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el próximo 10 de abril a las 8 de la noche, por Cadena Nacional. Con cámara de Luis Tapia, Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias!